Por su parte, el arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado tras la determinación del Congreso del Estado de despenalizar el aborto. Manifestó su profunda tristeza y lamentó que se niegue violentamente el derecho a la vida. Escribió, Puebla está de luto por tanta sangre de inocentes que será derramada, que Dios nos perdone. Aseguró que seguirá sumando iniciativas a través de sus distintas pastorales para dar respuestas concretas a situaciones que les preocupan. Dijo que hace un llamado a la oración y que a través de redes sociales harán campaña para concientizar a la sociedad sobre la gravedad de optar por el aborto, es decir, por optar para negar la vida a un ser humano.